¿Descubrieron que los sueños si se cumplen? Que las ganas son el motor para alcanzarlos Y que la confianza en ustedes mismas abre las puertas a una vida extraordinaria Una energía tremenda, una emoción, una alegría Es la diferencia, vamos juntas, cambiemos Cuando digan voy a pintar de rosa, voy a comprometer De la ciudad de Valledropa